Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Desde Bogotá, Cali y cualquier ciudad del mundo, Rafael Villegas, Jaime Orlando Dinas y Marino Millán. Tres voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Frente a frente, cara a cara, face to face. Escúchelos de lunes a viernes a las doce del día por clic latino, noventa y nueve punto cinco FM y las emisoras virtuales M3 Estéreo y Colombia Esports punto net. ¡Estamos sonando! Frente a frente, frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Martes 8 de octubre del año 2024 ¿Cómo les parece? ¿Cómo pasa el tiempo? Originando desde Cali, Colombia para el mundo entero Estamos en una esquina de Sudamérica con ventanas a dos mares Saludando a toda la audiencia de Cali, Valle del Cauca, Colombia y el mundo Que nos escucha en Click Latino 99.5 del FM Con la operación técnica de Gianni DJ ¿Cómo te parece? Acá tenemos a Anzu, a Samuel Salcedo En M3 Estéreo, la alternativa De ColombiaSport.net, el deporte de Colombia en la red Tropical FM en Canadá Radio Musi Deportes Y Colombia FM Estéreo.com Están en Houston, Texas Cali Estéreo Miguel Fernández Radio Radio con sabor latino en Bruselas, Bélgica Y una muy buena cantidad de emisoras online Que de manera muy gentil Retransmiten esa señal para informar a todo el universo deportivo Particularmente futbolero Bueno No me quiero adelantar a los temas Porque para eso tenemos Al líder Villegas Simplemente le digo que estuve conversando por espacio de una hora Con nuestro colega Jorge Barrasa Quien se encuentra en La Paz, Bolivia Quien ascenderá los 500 metros y pico Para estar cerca Del juego Bolivia-Colombia por eliminatoria mundialista De pasado mañana Pasado mañana ¿Qué tal es? Bueno, que es el líder el que nos marque el derrotero En este frente a frente A nombre de Superastro El astro que te hace millonario Con Superastro puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios Apuesta, diviértete y gana con tu signo Superastro, el astro que te hace millonario Autoriza con Juegos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Marino? Saludo muy cordial a todos los oyentes De frente a frente Esta es nuestra cita diaria Nuestra cita diaria Octava temporada El frente a frente A tres bandas Con Marino Millán Con Jaime Orlando Dinas Con este servidor Rafael Villegas Un verdadero placer estar con todos ustedes Originando en M3 Producciones M3 Estéreo La alternativa A través de ColombiaSport.net El deporte de Colombia en la red Y todas las emisoras Y todos los portales que tienen nuestro sonido A ellos muchas gracias Por estar con nosotros Originamos Para Clic Latino 99.5 En el FM Clic Latino Para Cali Para el Valle Para el Occidente colombiano Para el mundo Clic Latino También saludamos a quienes llegarán luego al podcast De ColombiaSport.net A quienes nos siguen en las redes sociales En X En YouTube En Facebook En fin A todos Un abrazo Y un saludo muy muy especial Hoy 8 de octubre 8 de octubre Del año 2024 Y como siempre Presentamos a nombre de Superastro El astro que te hace millonario Usted puede ser Uno de los 11.000 Ganadores diarios 11.000 Ganadores diarios Con Superastro El astro Que te hace millonario Bueno, sí El jueves es el partido A las 3 de la tarde Y esperemos que nos vaya bien No sé Pero yo tengo el pálpito De que nos va a ir bien En el alto Han echado tanta Tanta Barbacha Al tema Que yo creo que nos va a ir bien Y creo que nos va a ir bien Simple y llanamente Porque creo que Colombia Tiene muy buen equipo Creo que nos va a ir bien Y creo que Lorenzo Que tiene experiencia De haber manejado equipo en altura Pues Tampoco es ningún gil Y sabe cómo va a ir a plantear su partido Yo le tengo fe Yo le tengo fe Al equipo colombiano Y no le voto corriente más Al tema ese Que si la altura Que si el alto Que da Fecha 13 Fortaleza le ganó a Jaguares 3 por 1 Se entierra Jaguares Resultado que le conviene al Cali 3 por 1 Nicolás Rodríguez Y Adrián Parra En dos ocasiones Por Jaguares Julián Anaya Y en un partido Insólito Pero insólito Pereira le ganó 1-0 A Tolima Gol de Jesús Cabrera Expulsado Jason Guzmán En el minuto 41 Por doble Tarjeta Amarilla Y eso tiene Salido de la ropa Al técnico David González Porque considera David González Que el aprovechaje fue horrible Del señor Limair Suárez Así se llama Ese árbitro Que le correspondió ayer En Pereira La única explicación Que yo le doy Es que Seguramente en el reclamo Jason Guzmán Le pudo haber dicho algo Y como Jason Guzmán Ya tenía Tarjeta Amarilla Doble Tarjeta Amarilla Y lo echaron Pero la verdad Es que es insólito Lo que pasó Bueno Jaguares 0.98 Cali 1.04 Perdió Jaguares De manera que eso le viene bien Al Deportivo Cali El Cali femenino En la Copa Libertadores de América Está muy bien El Deportivo Cali femenino Los dos equipos colombianos Tanto el Deportivo Cali como Independiente Santa Fe Porque el Cali le ganó Dos goles por una Alianza Lima Y Santa Fe le ganó 1-0 A Independiente del Valle Santa Fe es primero En el grupo C Con cuatro puntos Y en el D El Deportivo Cali es primero Con seis puntos El jueves El día que juega Colombia A las 3.30 Santa Fe jugará Con Ferroviaria Y a las 6 de la tarde Santiago Morne En frente A el conjunto Del Deportivo Cali Hoy tenemos Copa Colombia Hoy juega Millonarios Frente al Atlético Bucaramanga En Bucaramanga La serie está Cero por cero Y allí se define ¿No? Ahí se define Cuál será el rival Del pasto En los cuartos de final De la Copa Colombia Don Marino ¿Cómo me le va? ¿Cómo está Don Marino? ¿Qué ha hecho? ¿Qué cuenta? Diga pues ¿Qué tal líder? Sí, bien, bien, bien Todo bajo control Diría Don José Pardo Ya de paz Descanse Es que mira Sobre ese arbitraje De Suárez Y el partido De Gran Deportivo Pereira Un buen salvavidas Para el técnico Suárez Frente a Tolima Si Lo de Guzmán Vaya y venga Porque pues Desconocemos Si el reproche Fue tal Como para una segunda amarilla Pero lo de Marrón Torres Increíble pues El árbitro Le muestra tarjeta roja Por una agresión evidente Es más Voltea y saca Un derechazo Como cualquier canero Álvarez Si lo impacta O no lo impacta Pues ya estaba Ya estaba El piñazo de por medio Y fue al bar El hombre Y decidió quitarle la roja Eso Para mí era tarjeta roja No hay nada que hacer Líder Me llamó la atención eso Eso me parece Que no más escandaloso Entonces Sí, González Tiene razón El técnico del Tolima A quejarse del arbitraje Pero diga también Que Marrón Torres Tenía que irse De la cancha O no líder Sí, no, no Sí Por punto y punto Es que Cuando un árbitro A ver Cuando un árbitro Se carga un equipo No es malo Es deshonesto Pero cuando el árbitro Cuando el árbitro Se equivoca para los dos equipos Es malo Sí, claro Sí, 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 claro Estamos de acuerdo Y bueno Pues la bendición Que tiene Deportivo Cali ¿No? Como lo dije Ya tantas oportunidades En mis diferentes comentarios Que realizo a través de YouTube De TikTok y demás Que existen en mano Patriotas y Jaguares Una ventaja muy grande Que mira Patriotas Que Que ponía el dulce a mordiscos Ganándole Dice que el junior En Barranquillo Y uno cero Termina perdiendo dos por uno En tiempo de reposición Y lo de Jaguares O sea que Se mantienen las distancias Que es lo que le interesa Al Deportivo Cali Ahora Lo que preocupa Lo que inquieta Lo que incomoda Preocupa la hinchada A mí no me preocupa Me preocupan cosas muy diferentes Muy distintas Lo que inquieta realmente Es que Deportivo Cali No aproveche esas papayas Si los rivales Están perdiendo hermano Pues por lo menos Tú empata o gana Para que te alejes Si mantienen la diferencia Pero Mejor para no llevarse sorpresas Si el rival está cediendo terreno Pues Tú gánalo O no lidera Si claro Ahora Deportivo Cali juega mañana Mañana juega el Cali A las 7.30 En Medellín Frente a Nacional Partido De la fecha 7 del campeonato Si Me dicen a mí Que es el partido Donde van a decidir Si continúa Sergio Herrera O no Mira tú Por favor Por favor Bueno ojalá Te voy a hacer una pregunta Pringamosera Ya Pringamosera Como diría Fabio Larraondo ¿Vos consideras Que Humberto Arias Jr. Está haciendo una buena gestión En el Cali? A ver hombre A ver Para mí ya hay un mérito Que es Medírsele A semejante Chicharrón viejo Que tú recuerdas La bienvenida Para Humberto Arias Jr. Como presidente Del Deportivo Cali El Chicharrón Del Mosco Mosquera Con Nacional ¿De cuántos miles De millones? Imagínate tú Imagínate tú Es decir En el momento Más crítico Del Deportivo Cali Pienso que en su historia Él se le apunta A una presidencia Del Deportivo Cali A ver ¿Yo qué le puedo pedir Humberto Arias Por ahora? Que aguante la lancha ¿No? Que es lo que pienso Está haciendo Buenas decisiones Mantener Mantener la categoría Mantener la categoría Ah no Hay un error muy grande Y en ese momento No estaba Humberto Arias Que fue Haber salido de Pinto Si lo sigo diciendo A los cuatro vientos Fue el peor error Porque Pinto Estaba ya organizando Un equipo Ya estaba organizando Una idea Hombre Tan bueno fue lo que hizo Pinto Que después del título De Rafael Duda El mejor porcentaje De rendimiento Es el de Pinto Y fue tan bueno El trabajo que dejó Pinto Que le puso su rúbrica Jaime de la Pava Y logró meternos Entre los ocho Algo que era Completamente ajeno Para el Deportivo Cali Entonces yo pienso Que fue un error Haber respaldado Al Chino Sandoval En ese momento Que a Pinto no lo sacaron Él se fue ¿No? Precisamente por eso Porque le pasaron por encima Porque lo manocieron ¿Quién era el presidente Del Cali en ese momento? Estaba Guido No El señor este Guido ¿No? Sí Estaba Guido Sí De manera que De manera que Él renunció A él no lo sacaron Eran 600 mil dólares ¿Pues sabes lo que uno Llegar hermano Solucion A pagar un incendio De 600 mil dólares Al líder? Sí No, no, no Durísimo ¿Y con unos pasivos De más de 100 mil millones? Pero es que yo siempre he dicho Que los equipos Tienen que tener Yo siempre he dicho Que los equipos Como pasa en Europa Los equipos Tienen que tener Un Presidente administrativo Ejecutivo Que se preocupe Del tema financiero De los clubes Y tienen que tener Un director deportivo Porque es que mira Uno no puede ser Bueno para todo Uno es bueno Para una cosa Y no bueno Para la otra Pero tienen 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 sus Subcomisiones Hombre Porque es que Yo te digo una cosa El presidente Da el visto bueno A la generalidad Pero en lo específico Hermano Hay gente para eso Entonces ¿A quién le buscamos Responsabilidad En el tema De Sergio Herrera? En Deportivo Cali Todo se hace Por mayoría ¿Me entiendes? Por mayoría En este momento Son cuatro miembros De junta directiva El asunto Debe quedar El asunto Debe quedar 3-1 ¿Entiendes? 3-1 Pero tienen que salir Porque es así Está pactado Tienen que salir A decir Que todo fue Por unanimidad No puede quedar 2-2 No sirve Tienen que ser 3-1 Si el quinto miembro No existe en Deportivo Cali No es terrible Es terrible Es terrible Yo lo pregunto Porque yo no conozco Humberto Arias Conocí al papá No conozco Humberto Arias Pero yo si lo he visto A él muy Muy afanoso En el tema Administrativo Económico Para sacar Al Deportivo Cali De la situación En la que se encuentra Pero pues también Se cometen Algunos errores Ah no Lógicamente Bravos 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 Yo sé que lo de Torres No aguantaba mucho Sacar a Torres Y luego nombrar A este señor Es que hermano Errores que no pueden cometer Yo te digo honestamente En la situación económica Del Deportivo Cali ¿Cómo va a contratar Un técnico De 200 millones De pesos mensuales Viejo? Que era la plata de Torres Sin un centavo Para una campaña Hermano Del 22% De rendimiento O 23% Que alcanzó El señor Torres Eso fue un fracaso rotundo Te lo digo con toda sinceridad Fracaso rotundo No, no, no Por eso te digo Es que el primer error Es meterte en ese Costo tan grande Ya no a pelearlo Porque el Cali lo peleó Cali peleó Traer a Torres ¿Se acuerda Que aquí lo Lo desmintieron Una Dos Tres Cuatro El mismo Torres Desmintió la información Y al final de cuentas vino Sí Bueno ya Ya embarcado hermano Venga pues hermano Tratemos de salvar Esta lancha Pero resulta que tampoco Y entonces ahí ya Entonces aquí le damos El equipo Ah no, mira Ahí está el secretario El presidente Eh secretario Vení a agarrar esto No hombre Así no es No, el presidente Era Mena Mena, Mena Claro Mena, Mena Es el presidente Cuando lo de Pinto Que Pinto Se fue hablando muy bien Siempre de Mena Siempre Hubo una buena relación Entre ellos Que Mena es el que luego Está con lo de la pava Pero siempre tengamos presente Eso Que en Deportivo Cali Toda decisión Que se tome Es por mayoría Todo se somete a votación Eh A diferencia de cuando han tenido Régímenes presidenciales Por ejemplo El régimen de Alex Gorayet Fue presidencial El régimen de Humberto Darias Fue presidencial Es decir Cuando todo el colectivo De la De Desde el comité ejecutivo Le da plenos poderes Al presidente El de Greenberg El de Bernaza No sé No sé lo de ellos No sé lo de ellos Pero Que yo sepa Dos presidentes Alex Gorayet Y Humberto Darias Que no tenían que someterse A votación En sus decisiones Eran regímenes presidenciales Después Todo hay que someterlo a votación Hermano Son cinco Entonces debe quedar Tres dos la votación Y todos tienen que salir Que fue unánime A mí me duele mucho Lo que le pasa al Cali Porque ese modelo Ese modelo de sociedad Es un modelo muy interesante Y es el único club Que realmente lo tiene Que realmente lo tiene El Cali es el único equipo En Colombia Que tiene que someterse A escrutinio Para nombrar Junto directivo Bueno Ahí estamos hablando De asociación ¿No? Asociación 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 Ese es un modelo Ahora se va a convertir En sociedad anónima Pero el modelo El Deportivo Cali Ha sido asociación Ese es un modelo Que en Colombia Solamente tiene el Cali ¿Ya? El vecino de enfrente El América No lo tiene Entonces ellos consideran Consideran que Que ese modelo De asociación Está mandado a recoger Y que ha sido El prejuicio El Deportivo Cali No, no, no No, no La culpa no es del modelo La culpa es de quienes Han llegado a las posiciones Directivas del Cali La administración Que se le ha dado al equipo La administración Es que Mira Yo no sé por qué Por qué razón No entienden Que una persona Que se nombra Como cabeza De una ciudad Que se llama Alcalde Como cabeza De un departamento Que se llama Gobernador Como cabeza De un país Que se llama Presidente Es un administrador Es un administrador Y acá hermano Una junta directiva De un equipo De fútbol Es una junta directiva De un comité Ejecutivo Administrador Que está para Administrar No son los dueños El alcalde De Cali No es el dueño De la ciudad Es el administrador De la ciudad El presidente Del Deportivo Cali No es el dueño Del Deportivo Cali Es la cabeza De la administración Que se llama Comité Ejecutivo Y que es elegida Por la Por la asamblea General Que es soberana Pero entonces Hay gente Que se cree hermano Que porque llega A un cargo De esos Es el dueño De No, no es dueño De nada No es dueño De nada Las ciudades No tienen dueño Los países No tienen dueño Los departamentos No tienen dueño Y una institución Como Deportivo Cali Tampoco tiene dueño Tiene administradores Y una cabeza Que es el presidente Pero no son dueños De nada No son dueños De nada Viejo Entonces si las cosas No marchan Es porque están mal administradas Si la ciudad no camina Es porque está mal administrada Si el departamento No funciona Es porque está mal administrado Si el país no funciona Es porque está mal administrado Y en el Deportivo Cali Es igual Que era más parecido A Colombia Si ha llegado A estos A estos lugares A este fondo O debe ser A malas administraciones No administra La hinchada La asamblea Elige No administra ¿Quiénes administran? Los miembros Del comité ejecutivo ¿En cabeza de quién? De un presidente Que es muy simple Pues es sencillo Esa regla de tres Simple como diría El de Grumina ¿O no? ¿Y cómo va lo de la auditoría forense? Eso va caminando Más o menos Como lo que vos jugabas En el barrio Guayaquil Pico ¿Qué decíamos? Pala Pico Pala Pico Pala Pico Pala Así va caminando No son los 9,9 en los 100 metros No, no, no Es pico Pala Pico Pala Así va caminando La auditoría forense Es la que va a diagnosticar Va a diagnosticar La enfermedad ¿De dónde provino la enfermedad? Vamos a ver qué pasa Cuando Si se llega a dar Todavía no está Va Diagnostica De dónde viene la enfermedad Pero no tiene la solución No tiene el remedio No, pero por lo menos Si dice Habla de las causales Sí Por lo menos para eso pues Para que la gente sepa Quienes fueron los responsables De esta debacle económica Del Deportivo Cali ¿Ya? Es increíble Lo que le ha pasado Increíble Increíble Pero bueno Dos noticias que tenía acá ¿No? ¿Vos te acordás de Sergio Miquilácio? ¿Sergio qué? Miquilácio A ver, ayúdame, ayúdame No, no Sergio Miquilácio fue un arquero uruguayo Que estuvo en 2005 El Boyacá Chicó Ah, sí señor Tiene usted toda la razón Por aquí me lo está mostrando Inclusive a Ansufati Sí, no, no Y va a ser ahora pues El técnico que reemplace Una vez más A la flecha Gómez Una vez más Porque la flecha es de ahí La flecha Entra y sale Entra y sale ¿Ya? El equipo de Águilas Doradas Está anunciando un técnico Pero no anunció el nombre Y no que pone una foto ahí Para que la gente adivine Sacó a José Luis García ¿Ya? Llevamos nueve entrenadores Que han salido en la liga Nueve entrenadores ¿En el año son cuántos? En el año va como 21, 22 Yo no sé cuánto más En el año, en la temporada 21, 22 En la temporada En todo lo que va a ocurrir del año Son como 20 y pico de técnicos ya Descabezados Bueno ¿Qué otra noticia? Ah El escándalo del día Que ojalá llegue a alguna parte ¿No? Lo de esos jugadores Particularmente un jugador Envigado Que dicen que está metido En el tema de apuestas Para arreglar partidos Sí A ver hombre Es que la gente Yo no sé Si es que uno Hila muy delgado Pero pues hay gente Que piensa Que piensa Que esto de las apuestas Apenas aparece ahora No podemos olvidarnos Que el fútbol es un juego Y en todo lugar del mundo El juego implica apuestas El juego ¿Dónde apuesta usted? En el juego En el juego Entonces las apuestas Siempre han existido Lo que pasa es que Hay un desborde ahora hermano Hay una ansiedad Por el dinero Como nunca antes Y la gente Se le mide lo que sea ¿No? La gente se le mide Lo que sea Y en ese Afán De querer lucrarse Pues nos encontramos En que en todas las actividades Hermano Está presente la corrupción Que vuelvo a mi cantaleta De siempre El fútbol no puede ser Una isla No puede ser En un país Que es corrupto Tiene que haber Corrupción necesariamente En el fútbol Si este país es corrupto Tiene que haber Corrupción en el gobierno En los gobiernos Pues el gobierno municipal Gobierno departamental Gobierno nacional Tiene que haber corrupción Este país es corrupto Tiene que haber Corrupción en las fuerzas militares Tiene que haber Corrupción en la policía Tiene que haber Corrupción Absolutamente en todo Entonces el fútbol No puede ser El ejemplo Es un país corrupto Todo está podrido Todo está llevado De Elí Únicamente está esto Que es púlcro Diáfano Sano Que se llama fútbol Es que se llama Fútbol profesional Colombiano No nos olvidemos Fútbol profesional Colombiano Y si es colombiano Hermano Pues tiene que estar Manchado por la corrupción O no líder Si claro Hombre Claro Ahora La gente inmediatamente Enfila baterías Al tema de que La liga Y la federación Tienen como patrocinador Una casa de apuestas Y enfila baterías Por ahí Y Y la gente Olvida O no sabe Yo creo que olvida O quiere olvidar ¿Qué tan poderosas son Las apuestas clandestinas Como las apuestas oficiales? Señor Son más poderosas Las clandestinas Cuando nosotros Las oficiales Tienen nombres propios Las oficiales Son de 10 mil 20 mil 100 mil Yo no sé ¿Cuánto apostará la gente? Yo creo que la gente Apuesta en miles de millones Pero las apuestas Que hemos tenido Yo le hablo de las apuestas Usted las conoce líder En los años 80 ¿Cómo eran las apuestas? A ver ¿Cómo eran las apuestas? 50 kilos Puestos en Miami Eso apostaba 30 kilos Puestos en Los Ángeles 40 kilos Puestos En Nueva York Esas eran las apuestas De esa época Esas eran las apuestas Esas eran las apuestas De ese tiempo Entonces la gente Se pega de una casa De apuestas legal Legalmente constituida Aprobada por el gobierno Donde yo no creo Que la gente apueste Miles de millones De pesos No creo Acá se apuestan Por fuera Hoy por hoy Mil quinientos Dos mil millones De pesos Por favor Por favor Eso no se apuesta A través de la internet Y no estoy haciendo Una defensa De los patrocinadores No Sino que seamos Un poquito sensatos Hombre Un poquito sensatos Es mucha la plata Que de manera clandestina Hay un mercado Hay un mercado negro Hay un mercado negro Para los dólares Hay un mercado negro Para armas Hay un mercado negro Para las apuestas También Hombre O donde vas a apostar Vos Cinco mil millones De pesos A través de internet O que A ver A ver Líder Te pregunto No 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 Ahora Que hay Que hay jugadores Que seguramente Se están prestando Para eso No lo dude Ahora Por cien mil pesos De apuestas No vas a tener Cómo sobornar A una O intentar sobornar A un árbitro A dos o tres jugadores De un equipo Porque el que apuesta Cien mil pesos No tiene para sobornar Toda esa gente Hombre ¿O qué? A mí la otra vez La otra vez Me hablaba alguien Alguien De esos que De esos que estudian El tema de apuestas Me decía En Colombia Es muy complicado La apuesta Rafa En el fútbol Y decía ¿Por qué tan complicado Hermano? Porque entre los propios jugadores Se ponen de acuerdo Y entonces Una tarjeta amarilla Tienen que salir Antes de los 20 minutos Entonces hermano Buscan la tarjeta amarilla Como sea Y van ganando O un partido Tiene que aparecer Con un autogol En los últimos 15 minutos Y van jugando Yo aposté Una sola vez No lo puedo probar Pero sí Es algo Que se conversa A Soto Boche En el mercado Del fútbol Bueno Entonces a mí No me extraña Que ahora están hablando De jugadores Metidos en ese rollo Porque también También se habló De jugadores De la Unión Magdalena Hace un tiempo Metidos en ese rollo Se habló De jugadores De Llaneros Y Magdalena Metidos en ese rollo Se ha hablado De jugadores De diferentes equipos Metidos en ese rollo Esa es la misma Es igualita A la ejida De la policía A la ejida De los guardas De tránsito ¿Me entiendes? Mira yo aposté Una sola vez En esas cajas de apuestas Aposté una sola vez ¿Y quién me hizo apostar? Este señor Que tengo aquí a mi lado El señor Ansufati Me hizo apostar Diez luquitas Y dije bueno Métale diez mil pesos Ah yo por diez mil pesos Es decir Un tipo que apuesta Diez mil pesos Tiene como llegarle A un jugador Para que le saquen Una amarilla A ver Con diez mil pesos ¿Y apuesta? A ver líder Contame a ver Contame a ver ¿Ah? Inseguro O este para que cometa Un penal No, no, no ¿Me entiendes? O este para que se haga Expulsar Un tipo que apuesta Diez mil pesos Que me lo hizo apostar Este me lo hizo perder También por el derecho Entonces como en las casas de apuestas Y en las casas de apuestas Las legales A ver dígame si es mentira Ansu Espérese un momentico ¿Es mentira o estoy en lo cierto? Es totalmente cierto Apostamos veinte mil Fue diez y diez No, no, no Y te iba a decir Y te iba a decir Que en las casas de apuestas legales Hay varios ítems Por ejemplo Número de tarjetas amarillas Ya Número de expulsados Ya Número de tiros de esquina No era como en la época De nosotros Que quién ganaba Quién perdía O quién empataba Mira O cuántos goles Marcaba tal equipo No, ahora Ahora se apuesta Todo Las primeras apuestas Que vi en mi vida Las primeras apuestas Las vi en el Pascual Guerrero En ese tiempo El arquero siempre era El número uno Sí Y los laterales eran El tres Y el cinco Si no estoy mal Después estaba el seis Bueno, el puntero derecho Era el siete El puntero izquierdo Era el once El centro delantero Era el nueve El interior izquierdo Era el diez El interior derecho Era el número ocho Eso era religioso No existe el veinticuatro Ni el treinta y dos Ni el noventa y nueve Es un número no Eso era así Arrajatabla ¿Me entiendes? Arrajatabla Cuando tú decías siete Ese era el puntero derecho O el extremo derecho Ese era Cuando tú decías el once Ese era el puntero izquierdo Decías el nueve Ese era el centro delantero Para todos los equipos de fútbol Para todos Eso era arrajatabla No podía parecer nadie Con el diecinueve Ni con el veintitrés Ni el veinticuatro Como ahora Entonces había un juego Que se llamaba Que jugaban en la tribuna Llamaba porra La porra La porra que era Tomaban los cinco Los cinco delanteros ¿No? En un papelito Apuntaban el siete En el otro El ocho El nueve El diez Y el once Jugaban con cinco delanteros Los enrollaban Los echaban en una bolsita Los agitaban Y entre cinco personas A ver Apostaban que en ese tiempo Cien pesos Por ejemplo Entonces tú sacabas El siete Sacabas un número No, ahorita se lo abría Si era el siete Era el siete De tu equipo Y el siete Del equipo rival Si hacía el gol Uno de esos dos siete Ganabas la porra Fue la primera vez Que yo había apuestas En el estadio Y estaba hablando De un marino De cinco De seis De siete años Que mi madre La jugaba En paz descanse Y mi padre También en paz descanse Entonces tenías Las cinco opciones El siete El ocho El nueve El diez El once Porque el gol Estaba casi que escriturado Para los cinco delanteros Únicamente Como que nunca hacía Un gol un lateral Como que nunca hacía Un gol un central Como que nunca hacía Un gol un volante De primera línea Los goles eran De los cinco delanteros Así se jugaba eso Llamaba porra Porra En el estadio Pascual Guerrero Eso fue lo primero Que yo vi en materia De apuestas No sé si te tocó Esa época a ti No, claro Que me tocó Y jugué Pero lo que te quiero decir Es que eso ha cambiado Mucho en torno Precisamente a lo que Te estoy diciendo Ya no se apuesta Solamente por el marcador Por quién hace el gol Se apuestan cuántos tiros De esquina Se apuestan si hay Si hay un gol En los primeros cinco minutos Hay una evolución Se apuesta si hay un gol En el tiempo de reposición Se apuesta si te Si te expulsan Antes del minuto treinta Se apuesta todo Es decir Se apuesta todo Entonces como se apuesta todo Hay gente que ¿No? Que se está prestando a cosas Claro Yo lo que sí le recomiendo Es Que toda su apuesta Toda Pero enterita su apuesta La haga a Ego 6 Claro A Ego 6 Apuéstale todo a Ego 6 Que va a la fija Ahí no hay derrota Ahí no hay Ninguna opción De pérdida Vas a la fija Con Ego 6 Tanto que el doctor Luis Eduardo Peña Un hombre todavía Muy vigoroso Un prestigioso Psicólogo Que tenemos en Cali Me ha dicho Hombre marino Repítame esos teléfonos De Ego 6 Que yo estoy bien Pero un refuerzo No lo voy a rechazar Yo estoy bien Es para un amigo Claro Entonces mi estimado doctor Doctor Peña No lo piense más 6 0 2 4 41 0 1 0 1 O 3 10 4 41 44 44 Y ahí le van a responder Buenos días Ego 6 ¿En qué le puedo ayudar? Hombre Si nos van a ayudar Porque con esto Con Ego 6 combates La eyaculación preco La difusión eréctil La inapetencia sexual Todo eso Te lo garantizo Ego 6 Manda la pausa Sí señor Muy bien Estamos frente a frente Con Marino Millán Frente a frente A tres bandas Claro que hoy lo estamos haciendo A dos bandas Porque el hombre Quien sabe Ah el hombre está viajando ¿No? El hombre está viajando Bueno A tres bandas Frente a frente Octava temporada A nombre de Superastro Recuerde Usted puede ser Uno de los 11.000 Ganadores diarios Usted juega con su signo zodiacal Se divierte Se entretiene Todo esto Con Superastro Y puede ser uno de los 11.000 ganadores diarios Con Superastro El astro Que te hace millonario En su casa En su trabajo En su carro En su estadio O en la calle De Taquito con Marino Le acompaña y le informa Con Superastro Puede ser parte de los 11.000 ganadores diarios Apuesta Diviértete Y gana con tu signo Superastro El astro Que te hace millonario Autoriza tus juegos Colombia ColombiaSports.net Es el deporte de Colombia En la red Nacimos hace 14 años En ColombiaSports.net Usted se entera De todos los deportes ColombiaSports.net Página web Emisora online Y canales de YouTube E Instagram Búsquenos como ColombiaSports.net Pase la voz ColombiaSports.net El deporte de Colombia Vio en la red Es una buena líder ¿Qué pasó? Por aquí me recuerda El ganador John Jairo Rego Me dice En Pro Deportivo Con Armando Moncada Debíamos llevar monedas Porque él apostaba Con nosotros A todo Primer saque de banda Primera falta Primer tiro de esquina A todo No sé cómo hacíamos transmisión Ja, ja, ja Está buena O sea que Bueno Armando Fue el pionero de esto ¿Cómo le parece? Hombre, por favor Pero por favor Bueno Ayer te dije Que La información de prensa Que hay Es que el estadio del Alto Se va a llenar Hoy estaba leyendo acá Que ellos pusieron en venta Diecisiete mil quinientas entradas Hoy escuché Al corresponsal Del noticiero de Caracol Que está en En el Alto Que el estadio Tiene capacidad Para dieciocho mil personas Yo tengo entendido Que el estadio Tiene capacidad Para veintidós Para veintidós mil personas Pero lo cierto hermano Es que se va a llenar Se va a llenar Porque para Bolivia Este partido Es importantísimo Este es el partido Del pare O siga para Bolivia Aguantame un minutico Líder A ver si de pronto Te puedo tener un invitado Aquí para que Conversemos un poquito Sobre el tema De este partido ¿Vale? Vale, vale El partido es mañana El jueves a las tres de la tarde Mañana miércoles El jueves a las tres de la tarde El árbitro Wilton Sampaio ¿No? El capitán de campo De Bolivia Aunque usted no lo crea Mi querido Anzu A ver, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo a Jorge Barraza Que muy gentilmente Después de haber dialogado Porque estoy muy un rato Conversando ahí de fútbol Pero nos atiende ahora Un par de minutos ¿Qué tal Jorge? Mucho gusto Gracias por tu gentileza Y contanos un poquito De lo que es Ese estadio del alto Que tiene una capacidad Para veinte mil personas Creo ¿Qué tal la cancha? En fin Todo lo que está alrededor De este partido Que se jugará el jueves A las tres de la tarde ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va? Marino querido ¿Cómo vas? Bien, bien Acá estamos en La Paz Empezó a llover Ayer llovió Hoy también No sería extraño Que el jueves A la hora del partido Llueva Que está lloviendo Bueno Sería Sería un factor Climático más Pero Bueno Acá Bolivia Está con todo Le falta un jugador clave Que es Roberto Carlos Fernández Que es el jugador Que hizo la jugada De los dos goles Contra Chile La fecha pasada Un jugador muy interesante Y Pero el resto Está todo completo Buen equipo Está presentando Bolivia Tiene un técnico Que es un hombre Muy querido Acá en el ambiente Y puede marcar una era Porque Conoce muchísimo El fútbol nacional Oscar Villegas Y Lo quiere mucho Los jugadores Todo el mundo Es un técnico Apreciado por los jugadores Vos sabés que cuando Un técnico Los jugadores lo aprecian El equipo rinde el doble ¿No? Sí Y bueno Esperando ese partido Todo el mundo Respeta muchísimo A Colombia Siguen pensando Que Colombia Es Digamos Favorito Pero hay una gran Pero una gran fe Una gran ilusión En el equipo de Bolivia Porque jugó muy bien Los últimos dos partidos ¿No? Ahora se llena La cancha del alto ¿No? Sí Se llena Se llena El otro día Cuando fue contra Venezuela Como no El equipo no venía Tan bien así Fue un poco de gente Un poco que regalaron entradas Yo que sé Pero ahora no Lo que llaman aquí Un vuelco de taquilla Se llenó O sea Se acabaron Todas las entradas Bueno Ya para despedirte Jore Contame algo de Argentina Pues que valga la pena De cara a este juego De eliminatoria No De Argentina No hay gran novedad Vuelve Messi Messi el 16 Ahora Dentro de unos Pocos días Ocho días Cumple 20 años En primera división Oficiales ¿No? Y Tenés que ver Cómo está jugando Porque yo miro Los partidos del Inter Miami Y lo veo Muy bien Lo veo Rápido Lo veo enchufadísimo Quiere más títulos Quiere más Más todo Más goles Más todo Así que Esa es la novedad De Argentina Pero acá Lo que te quería decir El estadio del alto Se van a sorprender Era un estadio muy bonito Lo acondicionaba Para la eliminatoria Este Y un poco van a sentir El equipo de Colombia Va un poco a sentir la altura Porque no es broma Son 4.150 metros Pero si le saben manejar La pelota Si Colombia sabe manejar La pelota Va a poder desarrollar Su fútbol ¿No? Este Aunque va a tener Un rival muy Muy complicado Jorge Jorge un abrazo Y te agradezco Mucho la gentileza Porque sé que Andas súper ocupado A esta hora No Hermano querido No Cuando quieras Cuando quieras Dale Abrazo enorme Bueno Ahí estaba Jorge Barraza Con nosotros Muy gentil Como de costumbre Y bueno Un estadio Muy bien acondicionado Lo decía Jorge ¿Ah? Líder Es un estadio Cuco Yo lo estuve Mirando en fotografía Yo no lo conozco Yo estuve en el alto Pero no estuve En ese estadio Se ve bonito El estadio Se ve bonito Y estaba comentando acá El capitán de Bolivia Es Luis Jaquín El que jugó En el Deportivo Cali Que ahora está En el Ponte Preta ¿Cómo te parece? ¿Quién ve? Luis Jaquín Ah claro Jaquín sí El capitán De campo de Bolivia Claro Aquí ya estuvo En el Deportivo Cali Es saguero central Y capitán claro Ahí está En la selección boliviana De fútbol Ha pasado tanta gente Por este deportivo Que en los últimos años Yo no sé Habría que hacer Una lista hermano De 40 a 50 jugadores Por lo menos En los últimos Hay algo Que a mí me preocupa Del tema Bolivia Y es que Por lo que yo he visto ¿No? Por lo que he visto Veo que tiene jugadores Muy jóvenes Muy jóvenes Una de las figuras De ellos Es Ramiro Vaca Por ejemplo Y lo que decía Ahora Jorge Está ese técnico Oscar Villegas Que le ha calado Al grupo viejo Y cuando los jugadores Cuando los jugadores Aceptan Cuando congenian Con el técnico De su marcha viejo ¿Qué me decías De Bolivia? No, no Que te decía Que por ejemplo Ramiro Vaca Es un pelado Muchacho de 22 años Vi que estaban Recibiendo Con todo Muchacho De apellido Villamil También muy joven Muy joven Se ve que hay Una renovación Importante ahí Y que seguramente Pues ellos Se van a adaptar O se adaptan Mucho más fácil A las condiciones Ahora Colombia Colombia Tiene que salir Hacer lo suyo ¿Y qué es lo suyo? Hermano La pelota Tener la pelota Tenemos fútbol Tenemos jugadores Y tenemos técnico Hermano Yo te digo A ver Nada de nervios En mi caso pues Bueno Yo sí Con toda sinceridad Nunca Nunca me Me están sudando La mano Por un partido De fútbol Pero pues Yo no sé No le echo Tanta salsa A los tacos Hermano Si jugamos Y ganamos Tenemos Tenemos cómo Jugar bien En la altura En la bajura En la temperatura Alta o baja Tenemos cómo Jugar bien A mí hay algo Que no me gusta Que me contaron Ayer Y es que Colombia No va a ir Al estadio Antes del partido Eso no me gusta Ni poquito Y no me gusta Ni poquito Porque las condiciones Que hay en ese estadio De altura Es saber Cómo pica la pelota Cómo Cómo recorre La pelota Se vuelve una pelota Muy complicada Que toma mucha velocidad Y sobre todo Para el arquero Para Camilo Vargas Tiene que ser Bastante complicado El tema Bastante Pero no entiendo Por qué Ayer Alguien Que está por allá Decía que Colombia Iba a llegar Directamente al vestuario Y directamente A la cancha Punto Pues mira Tú acabas de decir Algo Bien interesante Y es que El tema de alturas Conoce perfectamente Lorenzo Entonces yo creo Que la planificación Que ha hecho el señor Con su cuerpo técnico Debe ser la más cercana A lo ideal La más cercana A lo ideal Todo lo que él Ha estructurado Para esta visita Al alto Supongo yo Que está fundamentada En todo su conocimiento Y en todo el análisis Y estudio De su cuerpo técnico Entonces Pues si así lo determinan Debe ser que así es Por lo menos para ellos Ahora Luego el resultado Ya es otra cosa Ahora mira Yo estuve ayer mirando A ver Y lo voy a ratificar acá Estuve mirando Qué equipos Han ganado Colombianos Han jugado en el alto Son tres Y creo que uno De los equipos Que ganó allá Fue el Deportivo Cali Lo voy a confirmar El Medellín Perdió el último partido El último partido Lo perdieron allá En el alto Con el All-Uns Ready Pero en la historia En la historia Son tres Y creo que uno Fue el Deportivo Cali Que ganó allá Eso es para Para confirmarlo ¿No? Ya te lo confirmo Aquí tengo Un par de especialistas Ya llegó Dani Daniel Que está muy entusiasmado Con el partido de Venezuela ¿Con quién va Venezuela? Argentina Con Argentina Facilito Pero pues El calor de Maturín Pues también puede De pronto incidir Ahí me estaba hablando Jorge Barraza Ahora El calor de Maturín No sé Ay déjate de jugar Con calor Esa de que jugar Es a la pelota El único equipo Colombiano Que ha jugado En el alto Es el Medellín Ningún otro equipo Ha jugado allá Ninguno Yo vi ese dato Y no lo apunté Hombre Pero yo lo vi Deportivo Cali Jugar en La Paz Deportivo Cali Ha estado en En Santa Cruz De la Sierra Pero en el alto El único equipo Es el Medellín ¿No? ¿O qué? ¿O qué? Eso es lo que me está diciendo Porque eso fue a ti A ver All We're Ready ¿Dónde jugaron? All We're Ready Jugaron fue en La Paz Jugaron fue en La Paz Ese partido Con el All We're Ready Ahí jugó Deportivo Cali Ahí jugaron En La Paz O sea que lo único Que ha jugado Ayer en el alto Es Medellín ¿Ah? Estaba mirando aquí Precisamente La pesquisa Que hacen ellos Y Deportivo Cali Jugó por el Hernando Siles En La Paz No en el estadio El alto Sí No, no, no Y es que no lo apunté Lo vi Lo vi de carrera Y no lo apunté Aquí tengo al médico Arias Que seguramente tiene algo Para aportarnos A ver médico Lo escuchamos Muy buena tarde Marino Y el líder No, solamente una pregunta Una inquietud ¿Por qué razón Tanto alboroto Por este partido Del jueves? ¿Qué es eso Trascendental Que se va a jugar Contra Bolivia? La El último chance De Clasificar al mundial La Supremacía absoluta Del fútbol colombiano En Sudamérica ¿Qué es lo que se va a jugar Para que haya Delegaciones especiales Casi que un lanzamiento De un cohete Pues que va a haber En el Estadio del alto Si es un partido más La selección Colombia Tiene en lugar Dieciocho partidos En este momento Ni siquiera Está en riesgo Su clasificación Y si gana Pierde o empata No pasa Nada Porque faltan Todavía una cantidad De jornadas Si gana Pierde o empata No pasa nada Que la altura Que la velocidad De la pelota Ayer oía Que mucho cuidado Porque el vestuario Del estadio del alto Es muy frío Entonces los jugadores Están a una temperatura Sumamente baja Y cuando salen a la cancha Hay un sol Pero ese rol no calienta Como es típico De los sitios de altura Entonces Marino Líder ¿Por qué tanto desgaste? ¿Por qué tanta humareda Alrededor de un partido más? Que no tiene ninguna Trascendencia adicional Para la de cualquiera De las otras jornadas De eliminatoria No, el problema Es para Bolivia Que necesita sumar puntos Pues El problema es de ellos El pario sigue para Bolivia Ah bueno El pario sigue para Bolivia Es que la estamos quemando Nosotros Claro De acuerdo médico De acuerdo Ahora Si gana Colombia ¿Qué decimos? Nada Nada Usted me prestó atención Y los oyentes Espero que también Cuando le entregué ayer Un Es un resumen muy breve Un estadístico Sí Muy breve Y la conclusión de eso Ese es el All Well Ready El equipo favorito Del líder Ha perdido El 62% De los puntos De Copa Libertadores De Copa Libertadores En 24 juegos Que hay Es que vea Es que vea médico Me estaba comentando Anso Dora Que he escuchado Varias notas Con Flavio Torres Aquí vamos a tener Más adelante Y Flavio Le da una importancia A la altura La cosa más impresionante Pone la altura Por encima del fútbol Y entonces Yo pregunto ¿Y entonces por qué Lo sacaron a él? Pues porque no Le aprovecho a la altura A él con el All Well Ready Porque él también Le pegó la altura Claro Es así Entonces ¿Dónde está Esa famosa ventaja? Pues Y no nos vamos tan lejos Hombre Aquí en Colombia ¿Cuál es la ventaja Que han tenido Millonarios Santa Fe Pasto El Boyacá Por jugar por encima De los 1500 Patriotas ¿Cuál es la ventaja? ¿Dónde está esa cantidad De títulos Que tienen Exclusivamente explicables Por la altura No nos echemos más cuentos Es que nos inventamos Cada uno en el fútbol Yo no acabo de digerir eso Del lenguaje del fútbol Te dice Recuperación tras pérdida Marino Dame el favor Líder ¿Cómo puede recuperar Algo que no se ha perdido? Ay médico No se andrónico Hombre No Pero dígame Dígame ¿Cómo podemos recuperar Algo que se ha perdido? Una táctica nueva Algo novedoso En el fútbol Recuperación Tras pérdida Ese equipo Muy bueno en la cancha Porque hace muy buena La recuperación Tras pérdida Por favor ¿Cómo recuperamos Algo que no se ha perdido? Lógicamente Estos comentaristas deportivos Por Dios Bueno médico Muchas gracias Y almuerzo tranquilo Que ya vi que No está muy dispuesto Usted No Es que realmente Me pone Ayer por ejemplo Salió un titular ¿Cómo es? Colombia en vilo Por la lesión de Durán Y al ladito Había un titular Que decía A partir del 1 de diciembre Habrá escasez de gas En Colombia El gas No va a depender De la termoeléctrica Sino escasez de gas En los hogares ¿Cuál de las dos noticias En realidad Debería tenernos en vilo? La de gas ¿No es cierto Marino? Sí No La de Durán En vilo Porque Durán Se la seleccionó Y todavía Le ponen otra Otra arandela Más hermosa todavía Se lesionó El aductor de la ingle Derecha por Dios Si el aductor Más un músculo De la ingle Por favor ¿Usted conoce El sermón De las siete palabras Doctor? Sí Claro que sí Cuando dice Perdónalos Porque no saben Lo que hacen En este caso No saben lo que dicen Sí Pero Perdónalos Porque no saben Los que escuchen Y hacen caso Bueno Un abrazo Que esté bien Bueno Ah no es terrible Esto Claro Claro Ay Quisiera decir Tantas cosas Pero no No vale la pena decir Como es terrible Que ayer en Bogotá Eso lo vi ahora En el noticiero Pues lo vi esta mañana En el noticiero Ahora yo entiendo Yo entiendo Mira Yo entiendo Yo entiendo Que los que van llegando A esta profesión Están cometiendo Los errores Que nosotros ya cometimos Hace 50 años Pero la vida es eso La vida es eso Lamentablemente Cuando uno ya sabe de todo Tiene que irse de aquí A ese planeta Pero yo no juzgo Por eso yo no juzgo A las nuevas generaciones Porque ellos están cometiendo Los errores que nosotros cometimos Afortunadamente Hace 50 años Y como muchos de ellos No se preocupan Por culturizarse Por enterarse O por investigar Porque si lo hicieran No repetirían Los errores de nosotros Hace 50 años ¿No te parece líder? Sí, claro Todo el mundo tiene derecho A equivocarse A ver, a ver, a ver Acá lo tengo ¿Qué tienes? Acá me lo mandó Ah, muy bien Muy bien El politólogo me lo mandó Deportivo Cali Por Copa Libertadores Dos por dos Millonario por Sudamericana Uno por cero Los dos partidos Con el Always Ready En La Paz Aparte de la de Jim Ah, en La Paz Aparte de la de Jim Sí, sí En La Paz Muy bien Muy bien Bueno, no me podía quedar Con esa duda Muchas gracias al politólogo Que me explica aquí Que el Always Ready Jugó en La Paz Y con ese equipo El Cali empató dos a dos Y Millonario en Sudamericana Perdió uno a cero El que jugó en La Paz Perdón, allá en el alto Sí fue Únicamente Medellín Créele en su fati Hombre, ¿por qué no le querés A Ansu vos? Yo sé que vos tenés Toda la fe en el politólogo Yo también la tengo Y no, además por edad Es que el politólogo Pero Ansu también tiene su rollo Ansu tiene su rollo Sí Ansu puede ser Perfectamente hijo Del politólogo Bueno Entonces ¿Qué presenta Millonario? Bueno Tiene un partido durísimo Frente a Bucaramanga Sí Bucaramanga tiene Tiene la balanza a favor Eso está cero cero Tiene la balanza a favor Bucaramanga Eso está cero cero Y Bucaramanga tiene La gran Claro que Bucaramanga A ver Bucaramanga ya está clasificado A Copa Libertadores Porque fue campeón Del primer torneo, ¿no? Sí Entonces Sí, lo digo también Por el tema de la reclasificación Pero Pero en Copa Colombia Bucaramanga Tiene la oportunidad En este momento Con arbitraje De Norberto Arara De Eliminar a Millonarios Sí En Bucaramanga Y que Millonarios Y que Millonarios Recordemos En tres días Viene acá a Cali A jugar Frente a la América Eso ya por liga Eso ya por liga Porque el viernes Todos los días Encuentro más Inconformidad Con el trabajo de Gamero De Millonarios Es criticado de Alberto Gamero Lo que empezó en esa campaña Claro ¿Cómo juega? ¿Juega bien o juega mal? Claro, claro ¿Y está ganando de qué? ¿De Areparina? ¿O cómo está jugando? ¿O cómo está ganando? Sí Que no es lo mismo Es que vos no puedes comparar Un resultado De Envigado De Jaguares O de Alianza Con un resultado Que tiene que sacar América Ahora está clarito América tiene que ganar Y gustar Está clarito Y gustar Nacional tiene que ganar Y gustar Y no quedarse solamente Lo más importante Fue el resultado Eso está bien para Jaguares Para Alianza Y para los otros Mira Yo toco temas Al igual que tú O tocamos temas acá Que uno sabe Que como periodista Está obligado A tocarlos Pero también es consciente Uno De que eso no le interesa Absolutamente nada Para nada Al hincha Al hincha Lo único que le interesa Es el resultado El título Al hincha Hay una cantidad De cosas que no le importan De las que nosotros hablamos Que son importantes Para nosotros Y como periodistas Son valiosas Pero al hincha No le interesa eso Además El hincha se incomoda Con una cantidad De temas Porque lo único Que le interesa Es el título No más El resultado El resultado Viene ahora Ese doble clásico Entre América Cali Cali América Por la copa Por la copa Colombia O la copa Betplay Como la quieran llamar Y nos podemos hablar Aquí De la situación económica Del Cali De esto De lo de aquí No le importa Para nada Al hincha El hincha Lo que quiere Es eliminar A la América Y el hincha De América Lo que quiere Es que elimine Al Deportivo Cali Creo que soy claro En ese aspecto Hay una cantidad Hay una cantidad De cosas Que no le interesan Para nada Absolutamente Para nada Al fanático Del fútbol El hincha Del fútbol Va a un estadio Únicamente Por un resultado Por una satisfacción Y siempre quiere título No se pone Nosotros somos Un equipo chico Nos importa Es competir Nos importa Mantener la categoría No Los hinchas Los muchos O los pocos De los 20 equipos Todos quieren tener La mejor nómina O si no No echaban Al técnico De Chico O al técnico De Que se yo Envigado Si hubiera esa resignación Que no estamos Para ganar títulos Todos consideran Que tienen La mejor nómina O no líder Si pero Yo insisto Los hinchas De ciertos equipos No se conforman Solamente con ganar Eso si lo tengo claro Sino como se gana Y tengo el ejemplo Palpable Nacional Nacional es tercero En la liga Este señor Ha hecho puntos Acaba de ganarle El pasto Y al otro día Que yo veo Las reacciones De la gente Ese equipo A que juega Si de simple Nos pasa lo mismo Con el Boyacá Chico Con el dolor Del alma Lo voy a decir Nos pasa lo mismo Con el Cali Porque en la situación En que está el Cali Lo que el hinchas Quiere es que el Cali gane Por encima de si juega Bien o mal Que gane Que salve la categoría Pero equipos Como millonarios Como América Nacional Cuando estás aliviado Cuando estás aliviado Cuando estás aliviado Cuando estás aliviado Puedes buscar A ver Cuando estás aliviado Puedes buscar Y exigir las formas Cuando estás enfermo Lo que venga Todo es una bendición Viejo Entonces si Nacional Estuviera en la zona De descenso Estuviera con un déficit De 140 mil millones A ver si la gente El hinche Nacional Estaría pidiendo Que jugar a bonito Al fútbol A ver Por eso te digo Es que depende De las circunstancias El hincha de América Sí Después de cinco años En la vez No Y respira De qué manera Y hay muchos Que dicen Que el ciclo Del polilla Está cumplido Porque la América Va primero Y porque la propuesta De polilla Gusta Pero Pero Te cuento Que hay gente Que no gusta Es más Dicen que el ciclo Del polilla Ya se cumplió Entonces cuando gozas De perfecta salud Si puedes exigir Puedes exigir Pero si estás En una situación Como en el Cali A ver si exiges A ver si exiges Y eso lo digo Y eso lo digo Empezando en el tema Millonarios Sí, claro Porque Enzo me dice No, pero es que Mirar los últimos Resultados de Millonarios Lo han bien acompañado Sí Pero al hincha de Millonarios No le está gustando Lo que está viendo No le está gustando El fútbol Que está haciendo Gamero Y Gamero Poco a poco Ha ido perdiendo el crédito ¿Qué hacemos? Muy buen tipo Buena persona Lo que quieras Pero está Desgastado Bostezar Bostezar Por llenura Es muy diferente A bostezar Por hambre Ah, sí Por eso Es muy difícil Tiene fatiga de metal El hincha de Millonarios Está No digo todo Porque aquí no se puede generalizar Pero mucha gente de Millonarios Está cansada Es más A Gamero Le han armado coros En el estadio Sí, claro No, mira El ahorro Se le acabó Hace rato a Gamero Sí, sí Ya, pues yo me atrevo a decir Si no se gana Esta liga de Millonarios Sí Si no se la gana Creo que Gamero se va Sí, yo no apostaría Por la continuidad Sí, seguro No apostaría por la continuidad Pero, don Marino Lo dejo Pero, ¿por qué te vas? Hombre, líder Cuando estás hablando Lo más sabroso Te vas, hombre Hombre, no, no Tengo que Tú sabes que hay compromisos De verdad que mañana Si Dios lo permite A las 12 del día Estaremos de nuevo En frente a frente Octava temporada Con Marino Millán Con Marino Millán Con Jaime Orlando Dinas Desde Dinas debe estar Ya mañana Ya en el alto En el alto A ver si Que le alcance No solamente El ecocés Sino el aire ¿No? Alegro Todo esto Todo esto lo presentamos Cuenta usted Que no estaba Patrimonios 441-0101 O el 310-441-4444 Y con egos es A gozar De una manera espantosa Colombia y el mundo Los conocen Son Experiencia Conocimiento Y sabiduría Desde Bogotá Cali Y cualquier ciudad Del mundo Rafael Villegas Jaime Orlando Dinas Y Marino Millán Tres voces autorizadas Para hablar De lo que a usted Más le gusta Frente a frente Cara a cara Face to face Escúchelos de lunes a viernes A las 12 del día Por clic latino 99.5 FM Y las emisoras virtuales M3 Estéreo Y ColombiaSports.net Estamos sonando Frente a frente 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 Frente a frente